¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Salud! ¡Y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Te habla Alfredo Villasmil Franceschi, el Villasmil 024, y bienvenido una vez más a tu podcast Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida Sí, habíamos estado un mes fuera del aire, pero tenía una razón de ser Estábamos repensando todo lo que va a ser de ahora en adelante en este podcast Y por cuánto tiempo nosotros vamos a salir, lunes, miércoles y viernes O más sencillo, cuando no haya video en nuestro canal de YouTube, el Villasmil 024 Vamos a tener podcast, vas a poder escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles Y también, por supuesto, a través de mi canal, el Villasmil 024 Pero no te quiero aburrir con estos prolegómenos, sino ir directamente al grano Es una noticia muy triste Y es nuevamente sobre el lanzador venezolano Felipe Vázquez Sí, otra vez en el ojo del huracán Ahora enfrentará 21 nuevos cargos sobre abuso sexual Bueno, de hecho, portales como triplife.com, mlb.com y espn en español El Emergente.com de Ignacio Serrano Ese gran colega y amigo Mencionan esta noticia Son 21 cargos que se le han imputado 21 nuevos cargos que se le han imputado a Felipe Vázquez ¿Y de qué tipo de cargos estamos hablando? Bueno De delitos sexuales contra una menor de edad Son 21 nuevos cargos Miren esto Esto se puede leer también en la versión en inglés del portal Tribe Live Tribe, T-R-I-B-L-I-V-E, L-I-V-E.com ¿Ok? Miren los cargos Miren la gravedad de todo esto El reporte señaló Que había evidencias de pornografía infantil En la computadora personal de Felipe Vázquez Y también en su teléfono celular Escribe Marcos Grunfeld en El Emergente Que el reporte señaló Que el lanzador Tenía 7 fotografías Y 3 videos De una menor de edad En diferentes poses Sexuales Y diferentes etapas del desnudo Mientras que en su iPhone XS Encontraron mensajes Que prueban Que el serpentinero Yarakuyano Solicitó Dicho material A la víctima El problema fue que la mamá Vio este contenido Y fue cuando procedió A demandar al lanzador De 28 años A quien por segunda vez Le fue negada Una libertad Bajo fianza Tan solo dos meses Y por tanto Seguirá prisionero En la cárcel De Westmoreland En el estado De Pensilvania Según el portal TMZ Se reportó Que los 21 cargos Que le añadieron Al caso de Felipe Vázquez Son todos De tercer grado Y que cada uno Le podría costar Hasta 7 años En prisión Es decir Imagínense ustedes En Estados Unidos Donde las sentencias Son acumulativas 7 años De prisión Por cada cargo Estamos hablando De una sentencia De 147 años De cárcel En dado caso De que sea Culpable Como siempre Decimos aquí Creemos en la presunción De inocencia Y hasta que no se demuestre Lo contrario Felipe Vázquez No puede ser Juzgado Ni condenado Por la prensa Hay que esperar Es muy lamentable Muy doloroso Todo lo que está Ocurriendo Todas las pesquisas Conducen A que Felipe Vázquez Está metido Pues Hasta El fondo En esta Digamos Bueno En esta acción Explorable De haber estado Con una niña De 13 años Eso se llama Estupro De verdad O Bueno No sé cómo se llama Eso es una Eso es algo Que no tiene nombre Pero estupro Podríamos decir Es el nombre técnico Que le da La legislación Latinoamericana En muchos países De América Latina Se llama Estupro Esto Que sucedió Con el lanzador Felipe Vázquez Sobre su traslado A Florida Las palabras exactas Fueron Él estará Aquí En este condado Hasta que todos Los cargos Sean Disposed Es decir Hasta que todos Los cargos Sean puestos En el expediente Una vez Que se terminen De poner en el expediente Todos los cargos Entonces Será enviado A Florida Donde Donde Actualmente Vive la víctima Y donde Le espera También Unas audiencias Preliminares Y quizá Donde comience El juicio ¿No? Entonces Fíjense lo que dice aquí Fíjense lo que dice aquí Michael Thompson El policía Que parece Que fue El que lo detuvo El detective Investigador Del caso Dijo Él quería Mostrarme Las cosas Que le había Mandado A ella Los Fíjense Ha sido Tanto Lo que El impacto Que ha tenido Esto Que hasta Un millón De dólares De fianza Fue ofrecido Por la Defensa Del lanzador Venezolano Y le dijeron No señor Y El abogado Robert Willock Argumentó Que Vázquez No se irá Del país Porque tiene Mucho talento Para retomar Su carrera Profesional Y además Él De verdad Dijo Puede tener Un Muy lucrativo Futuro En el béisbol Yo creo Que de verdad De verdad Felipe Vázquez Independientemente Ponte tú Que logre Un año Dos años De cárcel O tres años Tiene 26 años Que salga a los 30 Yo creo que ya Felipe Vázquez En caso De ser condenado Queda Completa Y absolutamente Inhabilitado Para jugar al béisbol Cada vez que Felipe Vázquez Se monte en un montículo Las pitas Las burlas Las ofensas Los insultos Se verán A la orden Del día Y lo mejor Que podrá ser Felipe Vázquez Si es que le queda Dinero Después que salga De este tráfago Es retirarse A su vida Normal A su vida Común Buscarse Una mujer Que lo quiera Casarse Tener hijos Y olvidarse Para siempre De la vida pública Porque realmente Ha sido expuesto De una manera Muy grande Y si queda Comprobado Que es culpable Por estos actos De agresión sexual No solamente Tendrá que Enfrentar Lo oprobioso De esto Dentro Del sistema judicial Sino también Que puede vivir Un infierno En las cárceles Porque así sea En los Estados Unidos A las personas Que abusan Sexualmente De menores de edad No les va Absolutamente Nada bien Con los mismos Compañeros De prisión Bueno Esas son las historias Y esos son los testimonios Que se tienen Y es una lástima Que sea así Porque de verdad De verdad Bueno Es una lástima Porque Bueno Es una lástima Pero Uno debe tener Compasión Amar al pecador Nunca al pecado Como dice El famoso dicho Cristiano Pero Te lo buscaste Fraile Mostén Tú lo quisiste Tú te lo tengo Dice Un refrán Español Bueno Y el fiscal De distrito Contraatacó Para eliminar La fianza Para impedir Que se diera La fianza Diciendo lo siguiente Miren Felipe Vázquez Es un hombre Que tiene Muchísimos medios Económicos Acuérdense que Felipe Vázquez Ha ganado Más de 5 millones De dólares Más de 10 millones De dólares En su carrera Como pelotero Profesional Y También dijo Lazard Jim Lazard El asistente Al fiscal De distrito Cuando tú tienes 13 años Tú no puedes Consentir Tener sexo Con un adulto Ella tiene Ella era 13 años De edad Era una menor De 13 años De edad Y él es Un Béisbolista Profesional Entonces El juez De distrito Se puso Al lado De Por supuesto De El fiscal El juez Que está Juzgando O llevando La causa Que se llama Charles Moore Dice No estoy Muy cómodo Poniendo A Felipe En la posición Donde Él Tiene que Permanecer En nuestra Comunidad Pero No hay Más nada Que hacer Bueno Más allá De cualquier Implicación Que tenga Esto Más allá De De todo Lo que ha ocurrido De verdad Que el caso De Felipe Vázquez Bueno Es que Que podemos decir Nosotros Sobre este Caso Me encantaría Que tú Dejaras Tus Comentarios Que 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 piensas Tú Que puede Ocurrir Que crees Tú Que va a Ocurrir Que Crees Que hizo Bien El juez En Negarle Esa Esa Fianza De un Millón De dólares Crees Tú Que estuvo Correcto Haberle Negado Esa Fianza De un Millón De dólares A Felipe Vázquez Déjalo en la caja De comentarios Que vas a tener Aquí De verdad Hay que esperar Claro Hay que esperar Como siempre Todo el mundo Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Pero es que Bueno Bueno También tengo que decir Que toda persona Tiene derecho A un juicio justo Y tiene derecho A que lo defiendan Los abogados Por muy abyecto Que sea Nos puede parecer Horrible Lo que ha pasado Puede parecer Absurdo Nos puede parecer Inverosante Símil Que una persona Que está en el béisbol De las grandes ligas Y que tiene Todos los consejeros Todos los coaches Todos los tutores Empresariales Psicológicos Económicos Del mundo Haya caído tan bajo Para realizar Este tipo de actos Pero Cada cabeza Es un mundo Y Cada quien Eso sí Cada quien Tiene que asumir Las consecuencias De sus actos ¿Qué piensas tú? De lo que ocurre Con Felipe Vázquez ¿Qué crees tú Que va a suceder Con él? Déjame tu comentario Un comentario Constructivo Un comentario Que pueda seguir nutriendo Este caudal De opinión pública Yo solamente Te quiero invitar A que Bajes el podcast Lo compartas Con tus amigos Lo guardes En tu celular Para que lo escuches Después Y también Para que sigas Pues en sintonía De quieto en primera Béisbol Y estilo de vida Les habló Alfredo Villasmil Franceschi Te invito A que me sigas En el Villasmil 024 En mi canal De YouTube Y también En mi cuenta De Instagram Yo Me despido Hasta un próximo podcast Como siempre Lo hago Listo Se acabó el juego Chau 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 Chau